Bueno, ya después de haber hecho a Tulip, la gente quiere que haga, bueno, otro chico me envió un mensaje para que haga a Wanwan y claro que lo voy a hacer a 1-1, bien. En esta hoja, ya pero de por sí ya bien maltrecha y ya bien para la basura, vamos a hacer a ese pequeñín, claro que sí, porque me lo piden además porque ya está acabando el plumón y hay que, hay que quemarlo hasta que ya se destruya automáticamente este plumón que ya no tenga más vida, pero ya nos dio mucha satisfacción de verdad. Te agradecemos amigo, pero tienes que morir, dale vale, ahí te va, primero un círculo, ahí está, es grande el círculo, ¿verdad? ¿Cómo lo haremos? ¿Con un compás o con las manos? ¿Cómo creen amigos? ¿Con un compás o con las manos? ¿O con, no sé, una referencia quizá a un bote? Y no, vamos a hacerlo así, somos capaces de hacerlo amigos, sí, vamos a ver qué tal, vamos a poner un punto aquí y después otro punto aquí, otro punto como por acá, porque va a ser en tres cuartos, sí, no va a ser de frente en total, sino en tres cuartos. Yo creo que a ojo de buen cuartos, como por acá, vamos a comenzar entonces, un círculo, ahí va, con lo primero mis amigos, en las siguientes, ahí está, vamos a darle, bueno, se vale dar vuelta, se vale dar vuelta. Se vale dar vuelta, se vale dar vuelta, se vale dar vuelta, y por acá, muy bien, ahí está el círculo, va, a continuación, ah, se nos pasó algo, pero muy, pero muy importante. Bueno, no importa ya que, voy a tener que hacer la, el pisecito más, más ligerito, andas así, sí, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, andas así, ir aquí, voy creciendo, andas, exactamente. Y en este punto, y en este punto vamos a tener que hacer ligeramente, eso, y después otro poco, listo, ahora los círculos, uno, y dos, wow, y nos está saliendo one one, desde luego mis amigos. y nos estamos saliendo one one, desde luego, oh si, wow, one, ok, muy bien, ahí está, vamos a estintarlo para que vean, en una sola dirección y ya se está terminando este marcador pero desde luego que nos sirve muchísimo ¿saben por qué? porque este plumón nos sirve para cuando hagamos algún tipo de dibujo en el cual se necesite algún degradado para que se vea y se note quizá la transparencia de un ojo o una sombra que vaya difuminando poco a poco este es el bueno papi en una sola dirección para que se vea guay así es ya después se sienta mejor mientras así queda amigos así queda guan guan ¿quién es guan guan? el amigo de tulip épico ese final esperando la segunda temporada muy bien amigos ahí está por 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 dios uno ahí está por de ellos por de ellos como que no se ve ahí bien por de ellos una hoja de reuso listo muy bien listo así queda guan guan amigos por su amigo de ellos en una hoja maltrecha se puede hacer una gran obra de arte amigos ahí está el compañero de tulip chara vámonos riquis mis amigos vámonos bien riquis le denle su like como ya saben y nos vemos en el siguiente video Odrao wow chau